Hola, soy Ailey y soy una gringa hablando en mal español sobre los huracanes y las tormentas severas en los Estados Unidos. En el mundo de los ciclones no hay nada en el momento, ni una zona de probabilidad, ni una tormenta, nada, absolutamente nada. En esta zona, la temporada de los huracanes de 2014 empieza el 15 de mayo, ¿verdad? Ahora, nada. En los Estados Unidos, en el mundo de las tormentas severas, este es el pronóstico para los próximos días, hoy, mañana y pasado mañana. En el momento, tenemos seis avisos de tormentas por tormentas severas y una de ellas es por tornado. Tenemos tres vigilancias y todos son por tormentas severas. Esta, aquí, aquí, aquí. En general, este es el mapa que muestra la posibilidad de un tornado. Y en todas partes, tenemos una probabilidad de 2%. Y por aquí, tenemos una probabilidad de 5%. ¡Cinco! ¡Cinco por ciento! No puedo recordar la palabra para 5. ¿Para 5? Algo. Este es el mapa que muestra la posibilidad de vientos severas. Y en todas partes también, tenemos una probabilidad aquí de 15%. Y este es el mapa que muestra la posibilidad de granizo severo. Granizo severo es granizo de un tamaño de una, una pulgada o más grande. 15% y 5% por aquí. Mañana, un poco tranquilo. Un poco más tranquilo. Tenemos solo una probabilidad de 5% por aquí y por aquí. Pasado mañana, tenemos una probabilidad otra vez de 15% en esta zona por aquí. Y esto es todo para hoy y hasta mañana.